Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada no con la Fórmula 1 o el resto del automovilismo mundial, sino más bien con la categoría antesala al MotoGP Moto2 y tiene que ver precisamente con el joven español Luis Salón como sabemos Luis Salón falleció a causa de un fuerte accidente durante los entrenamientos del Gran Premio de Cataluña recordemos que el MotoGP este fin de semana se correrá en Cataluña y lamentablemente durante los entrenamientos para este Gran Premio Luis Salón perdió la vida a causa de un accidente para la carrera antesala del MotoGP Moto2 la categoría precisamente Moto2 y esta noticia ha sorprendido al paddock del MotoGP y a la comunidad de los deportes del motor en general recordemos que por ejemplo en la Fórmula 1 se está luchando por implantar una solución para proteger la parte del COPIC de los monoplazas de la máxima categoría del automovilismo mundial y ahora se suceden tragedias aún en la disciplina de dos ruedas recordemos que le reitero que el piloto español de Moto2 del equipo SAG Luis Salón ha muerto tras un accidente, tras un fuerte accidente durante los entrenamientos del MotoGP que se disputaron hoy día en el circuito de Montmeló o circuito de Cataluña con motivo, como quieran decirle, con motivo del Gran Premio de Cataluña del motociclismo mundial de este fin de semana y bueno, lamento mucho lo que pasó lamento mucho el accidente que ocurrió y bueno, que en paz descanse Luis Salón y les puedo decir como dato que como dice aquí Luis Salón debutó oficialmente Luis Salón debutó oficialmente en Jerez en el año 2009 con la categoría de 125 centímetros cúbicos y acabó en el podio y terminó en el podio en 25 ocasiones en la que se incluyen 9 victorias en Moto3 y bueno, ahí están las declaraciones de pilotos de la Fórmula 1 y del MotoGP por lo ocurrido por lo ocurrido con este grave accidente que se ha producido y bueno, que en paz descanse Luis Salón lamento esta tragedia y bueno, con esto me despido nos vemos en otro video lamento bueno, así son las cosas en el mundo en el deporte motor que a veces ocurren accidentes que pueden ocurrir accidentes fatal en cualquier momento pero bueno así es la vida en el deporte motor y bueno, lamento todo lo que pasó nos vemos en el próximo video soy TFCOYUTF1 adiós, camifuera, chau